Me despides con un beso, ¿cómo noto el dolor? El silencio me ha invadido, esta inmensa soledad, callejones sin sentido, ya no encuentro mi lugar. Siempre soñabas conmigo, y ahora no te tengo más. Miramos juntos las estrellas, y bailamos con las flores, que extraña es la vida, como extrañas las traiciones, como duele perder. Plantamos juntos mil canciones, ni prendimos cien hogueras, bien sentimos las pasiones, en la goba traicionera, como duele perder. Creo que el juego está perdido. Solo queda un vencedor, soy un loco cautivo, soy un loco por tu amor. Miramos juntos las estrellas, y bailamos con las flores, que extraña es la vida, como extrañas las traiciones, como duele perder. Cantamos juntos mil canciones, ni prendimos cien hogueras, que extraña es la vida, como extrañas las traiciones, como duele perder. Cantamos juntos mil canciones, ni prendimos cien hogueras, que extrañas las traiciones, Cantamos juntos mil canciones, ni prendimos cien hogueras, que extrañas las traiciones, como duele perder. Cantamos juntos esencial, como diez,